Hoy te voy a hablar de eso, de un arma que hoy por hoy la gente cree que pasó de moda, cree que no sirve, cree que no funciona Porque nos quedamos utilizando armas humanas para resolver todo, tenemos un problema pedimos que alguien nos preste dinero Que alguien nos dé la mano, miramos qué inversión podemos hacer, de dónde podemos destapar para tapar un hueco Estamos peleando con nuestros padres y entonces buscamos estrategias humanas para resolver los problemas Algunos se marchan de la casa porque creen que no hay solución, tenemos dificultades con nuestro cónyuge, con nuestras relaciones de pareja Y empezamos a mirar videos motivacionales, estrategias humanas para poder resolver Pero hay algo que se nos ha olvidado y Dios esta semana me dijo, necesito que le recuerdes a los jóvenes Que hay un arma poderosa que no están utilizando y esa arma se llama la oración Quiero que escuches esto, la Biblia dice la oración del justo puede mucho Yo no sé si tú me estás entendiendo hoy pero lo que hoy te voy a enseñar es que hay puertas que por años has tocado Hay cosas que le has pedido insistentemente a Dios, hay puertas que se te bloquearon y se te cerraron Hay sueños que están ahí y has tratado de alcanzar y no has podido Hoy quiero que te grabes el título de esta palabra en tu corazón Hay cosas que solo se resuelven con oración Por más de que lo intentes, por más de que trates, por más de que busques Hay cosas que solo la oración puede resolver Y hoy quiero basarme justamente en uno de los versículos más famosos acerca de la oración No hay manera de enseñar y de educar en la oración a la iglesia sin usar este versículo El gran problema es que creo que nos hemos concentrado solo en una parte De lo que en realidad es un conjunto de expresiones que Dios dio con este pasaje Jeremías 33.3 dice lo siguiente Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Nuestros abuelos, nuestros padres en la iglesia hemos escuchado permanentemente este versículo Algunos lo sabemos de memoria pero sabía usted que estas palabras que Dios le dijo a Jeremías En realidad son una parte de un gran número de frases que Dios le dijo en ese instante Y es de lo que le quiero hablar, mire el versículo número 33, el versículo número 3 al 5 Quiero que lo leamos, vamos a dejar de leer solo el 3 y vamos a pasar hasta el 5 ¿Le parece? Le pedí a los muchachos que lo colocaran en la nueva traducción viviente Es un poco más claro pero es la misma intención Dice la palabra pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces Acerca de lo que está por venir Versículo 4 dice pues todo pues esto dice el Señor Dios de Israel Ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real A fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto Y contra la espada del enemigo Versículo 5 dice ustedes esperaban luchar contra los babilonios Pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos Porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos Los abandoné debido a toda su perversidad Mírenme aquí por favor Imagínense que Jeremías el profeta Que estaba viviendo los sucesos previos Y los sucesos inmediatos al cautiverio de Babilonia Porque él les dijo a ellos miren los babilonios los van a venir a destruir Les profetizó y no solo se los profetizó Fue testigo ocular de lo que estaba pasando Es como aquella sensación que usted siente cuando le dice a su hermano A su hijo o alguna persona si sigue haciendo eso se va a caer Y usted lo ve caerse como siente usted Como un fresquito verdad Se lo profetice Más o menos lo mismo sintió Jeremías Luego de advertirles que por su pecado iban a pagar las consecuencias Y vio las consecuencias llegar Ahora lo interesante en este punto es que por decir la verdad A su propio pueblo El versículo 1 del capítulo 33 dice que Jeremías lo tenían preso En su propia tierra Pare pastor como así Si su propia tierra Su propio pueblo Su propia nación Le estaba haciendo mal Al que debería hacerle bien No le ha pasado alguna vez Que ciertas cosas en tu vida Parece que no coincidieran Con lo que en realidad deberían coincidir Permítame ser un poco más explícito Con el ejemplo que le quiero dar Se supone que los que deberían acogerlo No lo estaban haciendo Los que deberían tratarlo bien Lo estaban tratando mal Los que deberían decir Que bueno eres el hombre de Dios Dios nos está hablando a través de ti Ahora lo tenían preso En el patio del palacio Le estaban dando mal Por el bien que él estaba haciendo Y creo que a todos a veces nos ha pasado Que ciertas cosas que se supone Que deberían proveernos a nosotros Bienestar En realidad nos lo están quitando Cuántas veces ese negocio Esa empresa Esa familia Esos hijos Esa relación de pareja Esa relación con tus padres Ese hogar que se supone Debería darte alegría Bendición Provisión Estabilidad En vez de dártela Te la quita Eso era lo que estaba viviendo Jeremías Él Insistentemente Haciendo lo correcto Ahora estaba recibiendo Lo que se supone Que no debería recibir Y a él No al pueblo A Jeremías Dios le habla Y le dice Hey Clame A mí Otra vez Clama ¿A quién? A mí Porque Aquellos De los que tú Deberías recibir El bienestar No lo estás recibiendo Pero Clama A mí Ese negocio Que debería darte La provisión Y no te la está dando No te preocupes Pero clama A mí Ahí es donde está El gran problema De muchos de nosotros Que queremos Tomar la oración Como un salvavidas Solamente Pero Dios no quiere Que la oración Sea un salvavidas Dios quiere que la oración Sea tu vida Cuando tú entiendes Que la oración Tiene poder Te vas a dar cuenta De que cuando ciertas cosas No te proveen Lo que tú necesitarías Cuando ciertas cosas No funcionan Como tú esperas Es ahí donde tienes Que aprender A buscar el poder De la oración Porque tú no puedes Cambiar al hombre Tú no puedes Cambiar la economía Tú no puedes Cambiar las circunstancias Tú no puedes cambiar Lo que se salió De tus manos Pero yo tengo un Dios Que puede hacer Lo imposible Posible Yo tengo un Dios Que puede obrar Milagros sobrenaturales Cuando entendemos Que no es peleando Contra el hombre No es usando Nuestras herramientas Humanas No Es de rodillas Buscando al que Todo lo puede Y hoy te está diciendo Clama a mí Porque yo Te voy a responder Alguien tiene que decirme Amén En esta noche La oración Hay cosas que solo Se resuelven Orando Hace como tres años Por estas fechas Estábamos en planes De ir a vacaciones Con mi familia Y recuerdo Que en ese momento Habíamos matriculado A nuestro hijo En el colegio Había entrado A estudiar Y habíamos tenido Muchos compromisos Y entonces Nos quedó Un remanente De dinero Para viajar Y yo le dije A mi familia Mi niña No había nacido Le dije Nos vamos Vamos para Medellín Vamos a pasear A Medellín Allá vive mi suegro Entonces no teníamos Que pagar hospedaje Ahí nos íbamos A economizar Algo de dinero Ella tiene un carro Vámonos para Medellín Y disfrutamos Estábamos contentos Le conté a mi hijo Que íbamos a ir De vacaciones A Medellín Y él Entre Entre lleno De fe Y lleno De inconformidad Dijo No yo quiero Ir al mar Yo dije Este pelado Lo mal enseñé Quiere playa Pero me alcanza Para Guatapé No alcanza Para el mar Y yo no le dije Nada Solamente le dije Ore papi Ore Pero yo por dentro De este man Me lo llevo Para Medellín Porque no hay más Y por esos días Ah bueno Él empezó a orar Fue a orar Se arrodilló Y regresó Y me dijo Ya ore papi Le dije Que te dijo Dios Que voy para la playa Más responsabilidad Sentí Pero yo dentro Del corazón Decía Ay señor No le puedo matar La fe a mi hijo Pero es que el problema No era la fe de mi hijo El problema era la fe Mía Y entonces Esa semana Como 15 días Antes del paseo Alguien me invitó A predicar Pastor usted puede Venir a predicar Yo claro Yo fui a predicar A ese lugar Llevé la palabra Bueno fue una bendición Cuando se acabó Aquella predicación La persona que me invitó Se me acercó Y me dijo Pastor es que con mi esposo Y con mi familia Hemos sentido darle Una bendición muy especial Porque lo apreciamos mucho Le queremos mucho Usted es una persona De gran bendición Nos ha acompañado En momentos muy especiales Y aquí está Esta semillita La semillita Parecía un huevo de avestruz Yo les agradecí Me subí al carro Y empecé a contar La semilla Y cuando conté La semilla Me dieron ganas De llamar a la hermana Preguntarle Si se había equivocado Pero se me quitaron Las ganas Yo solo le di gracias Al Señor Y dije Padre gracias Porque esta vez No creo que se haya equivocado La hermana Con esta cifra Pero para resumirle El cuento Llegué esa noche Con esa bendición Encontré unos tiquetes Y todo lo que nos íbamos A gastar en Medellín No lo gastamos En la playa No por mi fe Sino por la fe De un niño Que dobló sus rodillas Y dijo Señor Yo quiero ir A otro lugar Y si algo quiero yo Que tú entiendas En esta noche No es que tus vacaciones Se construyen orando No Claro que tienes que ahorrar Claro que tienes que trabajar Pero lo que te quiero decir Es que Dios Premia la fe De aquellos que claman Y lo buscan en oración Hay personas que dejaron de orar Dejaron de pedirle al Señor Simplemente se cansaron De que sus padres no cambiaran Y se volvieron rebeldes Se cansaron de que su esposo No cambiara Y entonces ellos dijeron Ah pues si usted no cambia Pues va a tener la peor versión de mí Si usted no va a cambiar como esposo Va a tener la peor versión de mí como esposa Si usted no va a cambiar como esposa Va a tener la peor versión de mí como esposo Porque se te olvidó Que hay cambios en tu cónyuge Que no se obtienen peleando Alegando Discutiendo Hay cambios en tu familia Que solo se producirán con la oración Alguien me está escuchando aquí Hay respuestas Hay negocios Hay empresas Que solo se abren puertas Cuando aprendas a orar Porque la oración tiene poder Y para eso te trajo Dios a este lugar hoy Para decirte Quiero que ores Porque en la oración Además de cualquier respuesta Que la tierra te pueda dar Vas a recibir la respuesta más poderosa Y es la respuesta del cielo Yo no sé cuántos pueden levantar hoy sus manos Y decir Señor Quiero que tú me hables Quiero que tú contestes Quiero escuchar tu voz Porque cuando Dios habla Así el mundo diga que no Se hace lo que mi Cristo diga La oración es poderosa Dígame por favor Ahora Déjenme mostrarles rápidamente dos cosas Y lo primero es que La gente que no ora Se desenfoca Otra vez La gente que no ora Se desenfoca Resulta que el versículo 4 Y el versículo 5 Nos cuentan De que Dios le está diciendo A Jeremías lo siguiente Le dijo mira Jeremías El pueblo Empezó a desbaratar Sus casas Y el palacio real Tomaron todos los materiales Con los que habían construido Sus casas Y las desbarataron Se llevaron esos materiales Y fueron a ponerlos En las murallas De la ciudad Cuando ellos Escucharon que los Babilonios Los iban a destruir Dijeron tenemos Que defendernos Aquí no hay de otra Vamos a Alistar las barricadas Vamos a fortalecer Nuestras murallas Para que estos Babilonios No nos hagan daño Y Dios estaba Viéndolos Absolutamente Desenfocados Dicho de otra manera Ustedes se les está viniendo Un problema Y en vez de buscar La solución Correcta Se metieron En soluciones Incorrectas Eso se llama Desenfoque El desenfoque es Cuando pones Tus fuerzas En cosas Que en vez de Resolverte La vida Te la empeoran El desenfoque Viene Cuando en vez De hacer Lo que debes Hacer Te metes A hacer Cosas Infructuosas Cosas Que no te Producen Nada Cosas Que en vez De darte Te quitan Cuantos De nosotros Hemos En medio De dificultades Crisis Y problemas Nos hemos Inventado Un plan De acción Y un plan De solución Que lo único Que logró Fue Desenfocarnos Yo conozco Gente Que ha Se ha ido Del país A perder Tiempo En otros Países Yo conozco Gente Que se ha Metido En relaciones Sentimentales A perder El tiempo Yo conozco Gente Que se ha Montado Negocios Para botar Plata ¿Sabe por qué? Porque se desenfocaron Porque en medio De la crisis En vez De orar Tomaron Decisiones Apresuradas La oración Te ayuda A enfocarte Alguien dígame Amén Si me está Entendiendo Cuando tú Oras Dios Te ayuda Para que En las decisiones Importantes Des en el blanco Y no te equivoques Mire Una persona Que no ora Por su vida Sentimental Una persona Que no ora Por sus negocios Una persona Que no ora Por sus hijos Una persona Que no ora Por sus padres No ora Por su matrimonio No ora Por las decisiones Importantes Está Escuche bien Condenada Al desenfoque Como así Pastor Si Haces Mucho Pero obtienes Poco La oración Es capaz De hacer Que con poco Obtengas mucho El desenfoque Hace que con mucho Pierdas todo Por eso Es importante Mantenernos Enfocados Porque muchas veces Colocamos nuestra Fuerza Para hacer Cosas vanas Para hacer Cosas materiales Para hacer Cosas terrenales Y decimos Esto lo voy a resolver De esta manera Con esto Ya resuelvo Mis problemas Con esto Ya resuelvo Mis crisis Dios te está Enseñando En esta noche Querida persona Querido joven Querida jovencita Querido hermano Hermana Caballero Dama Persona Que me estás viendo O me estás escuchando Dios te trajo Hoy a este lugar A decirte Quiero que te mantengas Enfocado Pero una de las formas En las cuales Lo logras Es Orando La oración Te ayuda A tomar Decisiones Correctas Cuando oras Le dices Señor Pongo en tus manos Esto Si es tuyo Abre las puertas Y si no Ciérralas No se asuste Cuando Dios Las cierre Él está contestando A veces Usted ora mucho Por algo Y no se le da Ay Señor Tú no me quieres Tanta rodilla Que doble Por esa pelada Y me dijo Que no ¿No sabes cuántas veces Me pasó a mí? Muchas Si algo aprendí Yo fue A orar Para que Dios Me embelleciera El rostro Padre por favor Arréglame el repello Hazme bonito Que cuando ella Lea mi carta O yo le pida Que sea mi novia Caiga rendida Y me diga Que si Que sea Porque uno disfraza La cosa Que se haga Tu voluntad Señor Aleluya Pero la voluntad Que uno quiere No es la del Señor Usted ¿Usted cuál quiere? La suya ¿Si o no? Claro Y más uno En esa sequedad Que anda en la adolescencia ¿Cuántos dicen Aleluya? Empieza uno a ver Que todos ya tienen Lo suyo Y uno anda Sin nada De repente En la iglesia Había un baterista El tipo era feo Pero feo Pero feo Dios no le dio Belleza exterior Solo le dio Belleza interior Y resultó Con novia Y decía Señor ¿Qué está pasando? Yo no estoy Tan mal Yo me daba moral Yo me daba moral Señor Yo no estoy Tan pecueca Ayúdame Y hoy Le doy Gracias a Dios De todas Las veces En donde ciertas Personitas Me dijeron No Porque sin saber El desprecio De ellas Me estaba Conduciendo A la persona Correcta Pero hay algunos Que no han entendido Que la oración Es poderosa La oración Te mantiene Enfocado Gríteme amén Por favor La oración Te mantiene En el camino Correcto Pastor Pero es que A mí Todas me dicen Que no Y el Señor Me está conduciendo Hacia la rosa De Guadalupe Para que me sople A ver si por ahí Si va No, no, no Usted no solamente Tiene que orar Para que el Señor Lo embellezca Usted también Tiene que cepillarse Los dientes Peinarse bien Peluquearse Diga Aleluya No dicen nada Vea Tiene que combinar Bien Usted no es un cholado Usted es un ser humano Combine bien Alguien Alguien Dígame amén Por favor También tiene que Pedirle al Señor Por eso Pero muchas personas En los momentos Importantes De su vida Se desenfocan Y por eso En vez de ganar Pierden Pero hay otra cosa Que hace la oración Y es que la oración En segunda instancia Y por último La gente que ora Vive preparada Para todo Otra vez La gente que ora Vive preparada Para todo Levante la mano Los que han ido A pasear Con gente Precavida Es elegante Cierto Generalmente Suelen ser Las abuelas Las madres Pero siempre En términos generales Suele ser una mujer Uno se va Para un paseo Y de repente Por allá Al niño Se le viene La sangre Por la nariz Y ella saca Algodón De la maleta Yo traje algodón Porque yo me imaginé Que de pronto Se le venía La nariz Y le meten a uno Y lo ayudan Después usted está Por allá Y se corta Así Ay me corté Y vienen Y sacan una grapadora Y lo grapan a uno Yo traje la grapadora Yo me imaginé Esos mínimos Por allá Se arman Una chamba Y tengo que arreglarlos De repente Usted dice Tengo hambresita Y van destapando Un vianda Con huevo sudado Papa cocida Y arroz Y lata De sardinas Gas 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 Con el respeto De los sardineros Están preparados Se va la luz Y sacan una linterna Aparece Endora La exploradora De la maleta Sacan Todo lo que necesitan Es chévere Andar con gente Precavida Porque la gente Precavida Está preparada Y cuando estás Preparado Las crisis No te toman Por sorpresa Permíteme explicarte esto Cuando haces De la oración Parte de tu vida Tú vivirás Preparado Para todo Una persona Que ora Las crisis No lo toman Por sorpresa Una persona Que ora Las dificultades No lo toman Por sorpresa Imagínese Que usted se levantó Y lo primero Que hizo Fue orar Y antes de ir A su trabajo Antes de ir A su universidad Antes de ir A sus responsabilidades Usted dijo Señor Te entrego Este día En tus manos Levante la mano Los que tienen Que atender clientes Por favor Los que tienen Que toparse Con clientes Muy bien Baje la mano Señor te pido Que me pongas Clientes chéveres Todo cliente Pecueca Todo cliente Canzón Todo cliente Hostigón Señor Ayúdame A tener sabiduría Para contestarles Dame la capacidad Espíritu Santo Que hoy sea un día De bendición Te vas a dar cuenta Que venga Lo que venga Tú estás preparado Para enfrentar Lo que sea Que venga Tu vida De repente Hay algo Que no sucede bien De repente Hay algo Que no pasa Como tú lo esperabas En vez de quejarte En vez de renegar En vez de asustarte En vez de maldecir Lo primero que haces Es decir Señor Este día Lo puse en tus manos Y hasta esta crisis Va a tener respuesta Porque yo no estoy solo Yo salí de aquí contigo La oración Te mantiene preparado Pero cuando no oras Cuando no oras No estás listo Por eso Dios A Jeremías Le dijo Clama a mí Porque te voy a mostrar Lo que va a suceder En el futuro Esa es la traducción De este versículo Recuerda la frase Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Le estaba diciendo Acerca de lo que Iba a suceder Otra vez De lo que ¿De qué? ¿De qué? ¡Hora! Tú estás preso Jeremías Pero yo te voy A mostrar Lo que viene Mire Si a mí me hubieran Mostrado un pedacito De mi futuro Cuando yo estaba Pelado Yo me hubiera Alegrado Eso fue como El día que yo Me casé El día que yo Me casé Y me estaba Colocando el traje Y todo Para la La boda Yo estaba Muy emocionado Por algo No por la boda Por la noche De bodas Ríase Es así Levante la mano Todos los hombres Que están aquí Las mujeres Están emocionadas Porque quieren Que les vean Su vestido Su peinado Su maquillaje Quieren salir Lindas Y eso No está mal Pero mientras Que las niñas Están pensando En eso Nosotros Estamos pensando En la luna De miel Ay pastor Usted Que carnal es Y estábamos En la boda Y entonces Yo Yo no me acuerdo De que dijo El pastor Yo lo miraba Así Y él Hablaba Yo en mi cerebro Tengo a mi pastor Haciendo esto Porque mi cabeza Estaba pensando En un momento Especial Yo por dentro Le decía Padre Por favor No vayas A venir Por tu iglesia Ahora Ven mañana La otra Semanita Padre Imagínese Uno ahí Llegando al hotel Y el rapto De la iglesia Y uno allá En el cielo Padre Que pasó No mi hijo Era la No señor No Padre No No puede ser Dios fue bueno Y no ha llegado Para la gloria Y honra del señor Todavía Pero va a volver Ahora Lo que le quiero decir Es que En ese momento Como yo sabía Lo que iba a pasar Más tardecito Pues yo estaba feliz Lo mismo sucede Cuando usted es una Persona de oración Jeremías estaba preso Privado de su libertad De una situación Muy difícil Pero Dios vino Y le mostró Lo que iba a hacer Mire El versículo 6 Dice lo siguiente Dice la palabra Del señor De la siguiente manera Sin embargo Se lo dijo Dios A Jeremías Escúchelo Llegará el día En el que sanaré Las heridas De Jerusalén Y les daré Prosperidad Y verdadera paz Restableceré El bienestar De Judá E Israel Reconstruiré Sus ciudades Los limpiaré De sus pecados Contra mí Perdonaré Todos sus pecados De rebelión Entonces Esta ciudad Me traerá Gozo Gloria Y honra Ante todas Las naciones De la tierra Ellas Verán Todo el bien Que yo hago Por mi pueblo Y temblarán De asombro Al ver la paz Y la prosperidad Que yo les doy Escucha esto Jeremías Estaba preso Amarrado Pero Dios Le estaba diciendo Jeremías Quiero que veas esto Tu crisis Es algo temporal Te voy a mostrar Lo que voy a hacer En el futuro El pueblo va a sufrir El pueblo va a pasar Por dificultades Ellos tendrán Que asumir Las consecuencias Pero por causa De tu oración Te voy a revelar Que ese sufrimiento No es eterno Vas a ver Que en el futuro Haré cosas grandes Y voy a restablecer La oración Me enseñó Muchas veces En mis dificultades Que aunque ahora Estaba pasando Momentos difíciles Tengo por cierto Que todas Las dificultades Presentes No tienen Comparación Con la gloria Venidera Que en Cristo Ha de manifestarse Cuando te vuelves Una persona De oración Sabrás Que el desierto Terminará El día difícil Terminará Alguien tiene Que gritarme Amén Si lo cree La oración Te da paz Porque la oración Te dice Esos hijos Que están mal Los voy a cambiar Con mi poder Ese hogar Que está mal Lo voy a sanar Con mi poder Mientras que el mundo Te bombardea Con fracaso Con maldad Con crisis Y con problemas La oración Te bombardea Con promesas De aquel Que todo lo que promete Lo cumple Ese es mi Dios Alguien alabe Su nombre Con fuerza La oración Tiene poder Jeremías Estaba caminando En medio Del sufrimiento Pero Dios Le dijo Viene algo Después de esto Lo que estás Viendo No es fácil Pero yo voy A hacer algo Y esa es La poderosa Razón Por la cual A pesar De que a veces Tienes problemas Esa es la Poderosa Razón Por la cual A pesar De que a veces Lo que estás Viviendo En tu vida No es Bonito No es Agradable Es más No es digno De publicar Son las Únicas cosas Que no te atreves A publicar En tus estados Porque llenas Tus historias De tus mejores Fotografías Llenas Tus historias De tus Platos De comida De tus Momentos Felices De tus Poces De tus Mejores Poces Cuando te Arreglas Pero no Llenamos Nuestras Historias De nuestras Más Grandes Tragedias Y de nuestros Más Grandes Problemas Porque no son Cosas dignas De contarle Al mundo El problema Es que Que no Se las Contemos Al mundo No significa Que no Se las Tengamos Que contar A alguien Hay gente Que está Estallada Por dentro Porque no Tiene con Quien Hablar Hay gente Que dice Pastor Si le Cuento Esto A mis Papás No me Van A entender Mis Hermanos Se van A burlar De mi O no Me Pueden Ayudar O tal Vez Yo soy El más Espiritual Como voy A venir A contarles A ellos Mis Dificultades Algunas Esposas No tienen Amigas Y no Pueden Contarle A su Mamá Porque no Quieren Que su Mamá Se cargue Contra Su Esposo Y como Le va A contar Al Esposo Si Él Tragedias Hay líderes Que están Tan solos En la Cima De su Liderazgo Que no Tienen A quien Contarle Sus Dificultades Porque Son Líderes Y si Te cuento A ti Mis Tragedias Pues No Aplica Pero esa Esa es la Mentira Que el Diablo Quiere Que tú Creas Que tú Estás Solo Que no Tienes Con quien Hablar Que nadie Te puede Escuchar Que si Alguien Te Escucha Nadie Te va A resolver Y vengo Como pastor De este Ministerio De jóvenes A decirte Dios Está Dispuesto A escucharte Y no Solamente A escucharte A ayudarte Y a responder A tus Más Íntimas Y Profundas Necesidades Un día El rey Ezequías Uno Uno De los Buenos Nietos Que tuvo David Me atrevería Yo a decir Sin temor A equivocarme El mejor De todos De su linaje Se levantaron Toda clase De personas Gente buena Gente buena Que se torció Gente mala Que se volvió buena Y después se volvió mala Pero Ezequías Fue uno de esos Personajes Que se destacó Por ser un buen Descendiente De David Y hacía Ocho años Atrás Le había llegado Una noticia Ezequías La noticia Era que Los asirios Uno de los Imperios Más poderosos De la antigua Mesopotamia Había destruido Al reino del norte A los israelitas Cuya capital Era Samaria Los barrieron Por completo Y ocho Años Después La plaga De los asirios Venía A destruirlos A ellos Si Al pueblo De Dios A la buena Jerusalén Liderada Por el buen Ezequías Y entonces Se aparecieron Funcionarios Asirios Que se caracterizaban Y se caracterizaron Por ser El imperio Más despiadado Y más sangriento De toda la historia Yo sé Que hay personas Viendo esta predicación Que esto Les puede parecer Muy abrupto Pero es la verdad Despellejaban A sus víctimas Tomaban al rey Y arrancaban Su piel Y la pegaban En las paredes De las ciudades Que ellos conquistaban Decapitaban Sus cabezas Y las apilaban En las entradas De la ciudad Para que todos Los que pasaran Por ahí Sintieran temor De ellos Los asirios Eran despiadados Uno de los Versículos Los más Explícitos De la Biblia Está en el segundo Libro de Reyes Y dice que Los funcionarios Asirios Fueron A donde los funcionarios De Ezequías Y le dijeron Vamos a sitiar La ciudad Es decir Les vamos a tapar Todos los puntos De resistencia Vamos a bloquear No vamos a dejar Que entre comida Vamos a matar De hambre Tendrán tanta necesidad Que solamente Podrán comer Y tomar Lo que sus propios Cuerpos Botan Se lo dije Muy bonito En la Biblia Está más feo Y el Rey Los funcionarios Del Rey Le dijeron A los funcionarios De Senaquerib El Rey de Asiria Por favor Háblenos en arameo No nos hablen En hebreo Porque toda la gente Está escuchando Y están asustados Y más siguieron Hablando en hebreo Después ellos Fueron a contarle Al Rey Porque Tal cual Cartel De guerrillera De guerrillas O de grupos armados Al margen De la ley Dejaron cartas Y documentos Fueron con las notificaciones De todo lo que Iban a hacer Porque ya lo habían Decretado Y se las entregaron Al Rey de Ezequías Ezequías tenía En sus manos La certificación De lo que ellos Iban a hacer Tenía las cartas Y sabe Que hizo este Rey Sabe Que hizo este Rey Cuando escuchó Que lo iban A destruir Que iban a acabar Con su ciudad Llevó las cartas Entró al tabernáculo Las puso Las puso En el lugar De adoración Se arrodilló Y oró Y dijo Señor Yo no puedo Contra esto Yo no soy capaz Son un reino Despiadado No tengo No tengo No tengo la fuerza No tengo las capacidades Para destruirlos Y para enfrentarlos Pero tú Las tienes Todas Cuántas cartas Tenemos que llevar Ante Dios Hoy Que dicen Tus cartas De amenaza Hoy Que tu hogar Se va a dañar Que tu juventud Y tu carrera Universitaria Están en limbo Porque no hay De adonde Que dicen Tus cartas Hoy Jeremías Las presentó Delante De la presencia Del Señor En oración Y sabes Cuál fue La respuesta Aquella Madrugada Antes de que Senaquerib Entrara Jerusalén A destruirla Cuando todavía Estaban a las afueras 185 mil Soldados Listos Para ir A desbaratar A toda Jerusalén Y a matar A sus habitantes Dice la palabra Del Señor Que un ángel De Dios Vino y se metió Entre las tropas Asirias Y el ángel De Dios Mató A 185 mil Soldados Cuando el rey Se despertó Lo que había A su alrededor Era un ejército De personas Muertas Era un ejército De gente Que sin entender Lo habían muerto Sabe por qué Porque cuando Ezequías No pudo La oración Si pudo Cuando Ezequías Con sus manos No tenía fuerzas Las rodillas De Ezequías Activaron el cielo Hay cosas Que solo Se resuelven Orando Alguien Alguien Tiene que decirme Amén Si lo está Entendiendo Hoy Yo quiero Que salgas De este lugar Esta noche Entendiendo Que tienes Que orar Más Que tienes Que doblar Tus rodillas Más Que antes De dormir Tienes Que orar Que al despertarte Tienes Que orar Que cuando Vayas A un restaurante A comer Y te pongan La tdt Doble carne Con mozarella Tocineta Y jalapeños Así Este lleno Tienes Que orar Que pena Que pena De que Ora Señor Gracias Por estos Alimentos Ahora no Lo estoy pidiendo Que empiece A orar Con voz En cuello Ahí sentado Y la gente Comiendo Y usted Perdona Todos estos Impíos Que comen Sin orar Yo como Soy santo Aleluya No Pero ahí Cierra sus ojitos Y no se avergüence De Cristo Que el no se avergüenza De usted No se avergüence De Dios Que el no se avergüenza De usted Usted no se imagina La alegría Que yo siento Cuando voy con mi familia Por un centro comercial Y veo una mesita Una familia Tomados de la mano Orando Señor Eso no da pena Al contrario Eso da orgullo Eso da alegría Uno dice Que lindo Que aunque están Ahí sentados Reconocen Que ese bocado De comida No es ni siquiera Por su trabajo Aunque ganen mucho No es por su dinero Aunque ganen poco No es porque Dios es bueno No te olvides Que lo que tienes No es por ti Es por él Sea agradecido Sea una persona De oración Yo quiero ver En esta iglesia Una generación Que ora Una generación Que cree en el Alguien Tiene que gritar Mi amén En esta noche La oración Puede Mucho Ora Antes de tus parciales Ora Antes de abrir tu negocio Ora Señor Señor Que hoy sea un día De bendición Y abres Estás en tu carro Ora Señor Bendigo este carro En el nombre De Jesús Ora Vas a manejar Tu moto Señor Guárdame Por donde sea Que vaya Ora Pero hay unos Que se suben En esa moto Con ese espíritu De gamín El espíritu De gamín Retuerce Los huesos Si los ha visto Tuercen La espalda Si los brazos Un tipo Que maneje Así es un gamín Ese es un ñero Cuidadito Lo veo Usted manejando Así Lo cierro En la moto Y le digo Maneje derecho Hágame Espalda recta Dígan amén Está muy joven Para andar Jorobado Va a estar Esas manos Mías Parejen dos palillos De esos Con los que uno Come huevos De corno Y no importa Póngalas así Fuerte Ore Señor Guárdame Por donde quiera Que vaya Vas a predicar Ora Vas a tocar Ora Vas a llevar El mensaje De la palabra Ora Vas a servir Ora Cuando oras Las puertas Del cielo Se abren Para ti Cuando oras Tienes el respaldo El favor La respuesta Cuando oras Estás preparado Para todo Todo lo que Venga En tu vida Yo voy a pedirle A todas Las personas Que están En este lugar Que hoy Dicen conmigo Señor Yo quiero ser Una persona De oración Yo quiero ser Un hombre Una mujer De oración Yo no quiero Que mi vida Espiritual Sea algo Sea algo Ocasional No quiero ser Alguien Que te busca De forma Permanente Póngase Sobre sus pies Por favor Levante sus Manitos Por favor Al cielo Y vamos a decirle Al Señor Levantando nuestra voz Nuestras manos Señor Señor yo quiero Encontrarte En oración Yo quiero Enamorarme De ti Yo quiero vivir Y habitar En tu presencia Siempre En el nombre De Jesús Ponga sus manos Lo más alto Que puede Dígale al Señor Esto así Yo te busco Yo te busco Con fuego Dile mi corazón Mi corazón Levanta tus manitos Una vez más Y dile estas palabras Yo te busco Eso es orar Dile Yo te busco Recibe en mí Levanta tus manitos Y dile adoración Adoración Te anhelo Te anhelo Y le necesito Te necesito Levanta tus manos Y dile a él Te amo Más Que a mi ser Levanta tus manos Y dile te anhelo Te anhelo Te necesito Dile te amo Te amo Más Más Que a mi ser Levanta tus manos Y dirás Yo te busco Fuerte Yo te busco Cantamos Yo te busco Yo te busco Con fuego En mi corazón Mi corazón Levanta tus manos Levanta tu voz Y dirá Yo te busco Levanta tu voz Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Adoración Dile a ti anhelo Vamos a veces Te anhelo Te anhelo Te necesito Te necesito Te amo Te amo Más Que a mi ser Levanta tus manos Te amé, Él no, te necesito, dile con todas tus fuerzas a Él, te necesito, te amo, te amo más que a mi ser. Deja tus manos bien en alto y dile Señor yo quiero buscarte todo el tiempo, yo quiero buscarte con todas mis fuerzas, justo hoy te necesito. Señor mi vida familiar te necesita, mi hogar te necesita, mi carrera te necesita, mis sueños te necesitan. Alguien que empiece a batir sus manos eso es orar, vamos ora y dile Señor esto que estoy empezando, estas decisiones que he tomado te necesito. Alguien que se lo diga a Él, ora, 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 abre tu boca y díselo que la paz de Dios te llene, que la paz de Dios te inunde, que su misericordia hoy te sacie. Más que a mi ser, no es más dile más que a mi ser, más que a mi ser. Más que a mi ser, por última vez levanta tus manos y dirás, más que a mi ser. Más que a mi ser, aplaude fuerte.